Por las margenes del río, de reinos hasta la arena, se acabaron los santillos, se acabaron los pateos, y así se estaban acabando, a todos los pistoleros. Cayeron limas de león, generoso garzacano, y los hermanos del fierro, un y otro americanos, a todos los mazuales, a tres solos han matado. Lucio cayó en Monterrey, Silvano en el río grande, como al carón avanzado, los ríos que son cobardes, y los pueblitos del norte, siempre han corrido la sangre. Lo tiraron a Isabel, por el año de cuarenta, José López, Silvano en el río grande, sigue aumentando la vuelta, parkuró el barzo feliz, al año de doce sesenta. Los pistoleros se van, uno pensando la olvida, y así se muere ni la ría, no les importa la vida, tus padres son cristianos, es cierto, no son mentiras. Así se están acabando, todos los mazalos decididos, y es que aquí se le recuerda, cantándole sus correos, murieron, porque eran hombres, no porque fueran bandidos. Los pistoleros, murieron, caminando sus correos, Gracias.